Les presentamos el top 5 record con lo más destacado de las noticias deportivas hasta el momento. En el número 5, la derrota de Ronda Rousey frente a Holly Holm se convirtió en una de las grandes sorpresas del deporte en estos días, pero en unas fotos se puede ver el color amarillento y morado en sus pies, lo cual pudo haber sido el motivo del resultado. De acuerdo con especialistas, esto pudo ser ocasionado por una deshidratación a la que se sometió la peleadora de artes marciales mixtas para poder cumplir con el peso pactado por la UFC. En el número 4, 12 jugadores del Real Madrid figuran entre los 55 preseleccionados para el once de FIFA FIFA Pro 2015, por lo que el cuadro blanco es el equipo que domina con más futbolistas, seguido por el Bayern Múnich con once y el Barcelona con diez. En el número 3, un auténtico cierre a lo Atlas fue lo que se vivió en la última jornada del ranking record. Tras llegar igualado con el Morelia a la fecha final, los rojinegros se lucieron con una actuación perfecta y superaron al conjunto purépecha por un solo punto. En el número 2, Raúl Jiménez fue nominado como mejor jugador de la jornada 5 de la Champions League después de conseguir un doblete contra el Astana, que significó el empate para su equipo el Benfica y que con la derrota del Galatasaray permitió a las Águilas avanzar a los octavos de final. En el número 1, la directiva del América y Rubens llegaron a un arreglo para que se le dé renovación de contrato del capitán del equipo por dos años. Luego de varios meses de estira y afloja, el futbolista y las Águilas se pusieron de acuerdo y Zambu obtendrá el aumento de sueldo que solicitó. Esto fue el Top 5 Record.